Inclusive van pasando personajes que voy mencionando en la letra. Pero todo se resume en soy mezcla de Baguala, Internet y Tango Viejo. Eso es mi... En realidad si vos quisieras pedirme un resumen de esa canción, yo lo resumo con esa frase. Soy una mezcla de Baguala, Internet y Tango Viejo. Pasamos a otro tema que se llama De Igual a Igual. ¡Suscríbete al canal! El mundo está mueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Un recorrido por diferentes historias de inmigrantes. ¿Cómo se listaron estas historias? Bueno, fue una idea de Nahuel realmente maravillosa porque los inmigrantes recuerdan a través de sus miradas de dónde vienen. y los fuimos a filmar a la feria boliviana que hay pasando un puente, la Noria creo que es, que no sé si existe todavía esa feria, es una lástima si no existe más, pero es una feria que se juntaban los días lunes 10.000 bolivianos. Es para rescatar un poquito de que los inmigrantes son muy importantes para los países. Sean inmigrantes europeos, bolivianos o peruanos, siempre son importantes. Por algo entran al país, digamos. O porque no pueden subsistir en sus países, o porque son llamados por los empresarios del mismo país, como hacen en Estados Unidos, o como hacen acá con los bolivianos. Acá los bolivianos en un momento entraban a la Argentina a hacer las viñas, a juntar la uva, ¿por qué? Porque era mucho más barato que contratar a un mendocino. Y en Estados Unidos es mucho más barato un mexicano, le pagan la mitad, y en España también le pagan la mitad a un argentino ilegal, que a un español. Y los españoles ya no hacen ciertos trabajos, porque los españoles ya hicieron el de ir a emigrar a Francia, a buscar la uva de Francia, porque eran muy pobres los españoles en un momento. En la época de Franco era un país muy pobre, entonces emigraban a Francia a juntar la uva. Y ellos ya no lo hacen más, entonces mandan a otras colectividades. Siempre es así la vida y el mundo. Lo que hay que hacer es tener consideración con los inmigrantes, y darles su merecida visa para que ellos puedan trabajar donde ellos quieran, porque en realidad somos habitantes de todo el mundo. Por eso la canción termina diciendo, si me pedís que vuelva otra vez al país donde yo nací, yo te pido que te lleves a tu empresa de aquí, ¿viste, no? ¿Por qué venís a joderme a mí, entonces? Entonces así será de igual a igual. Y será de igual a igual, porque siempre es muy interesante escucharlo hablar a León Gieco. Y lo vas a escuchar en este programa que se llama Videoteca, después de esta tanda. Seguimos en Videoteca con León Gieco, y llega el momento de ver el video de una canción tan emblemática como conmovedora, en el País de la Libertad. Y el País de la Libertad se representa con imágenes de lo mejor de la Argentina. Y bueno, está basado en una versión filmada en vivo, digamos, después le pusimos imágenes Forexport, digamos, ¿no? Claro, sí, para Turín. Pero son buenas imágenes. Me acuerdo que algunas imágenes son en el Glaciar Perito Moreno, cuando fui a hacer el programa del Gato Dumas. Fue realmente muy hermoso porque él adoraba esa canción. Hicimos el video ahí en el Glaciar, ¿no? Entonces después le pusieron otras imágenes más de la Argentina y pasó a ser un videoclip muy interesante realmente, con buenas imágenes. Y que representa esa imagen, ¿no? Del País de la Libertad con lo mejor que tenemos. Sí, exactamente. Y además es una canción que toda la gente lo canta también, ¿no? Sí, muy querida. Bueno, y fue una canción también donde pudimos recaudar 50 mil dólares para el Garrahan, porque en un momento yo la di para Telefónica y ellos hicieron directamente un cheque para el Garrahan para conseguir un aparato para los chicos hidrocefálicos. ¿Y cómo pensás vos por qué sucede esta cosa tan magia que hay con este tema, no? Que la gente lo quiere tanto, que hasta las campañas publicitarias quieren tenerlo. Yo lo sé, yo lo, 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 no sé, te lo puedo descifrar con respecto a decirte dos cosas sencillas y que no te van a servir para mucho. Son los misterios de las canciones. Porque esta canción, yo la conocí, dice, por ejemplo, Besando la espuma y el mar. Y yo, en el momento que yo compuse la canción, no conocía el mar. Jamás en mi vida fui al mar. Porque yo esta canción la compuse cuando tenía 19 años y el mar lo conocí más o menos a los 24 o 25 que me empezaron a aparecer las primeras actuaciones del Mar del Plata. Así que, qué sé yo, la inventé, salió así, la gente se ve que se sintió inspirada. A veces las canciones te tocan por lo que te pasa a vos alrededor. No te importa mucho lo que dice la canción, pero te pasan cosas con alguien que querés, que querés mucho, que querés poco, agradable o desagradable, y esa canción va a adornar ese momento y te la recordás para toda la vida. Y también hay algo como que el artista puede llegar a captar al inconsciente colectivo muchas veces, ¿no? Sí, pero lo capta con su inconsciente, inclusive. Exacto. Porque si realmente un autor supiera cómo captar el inconsciente colectivo, todo el mundo estaría lleno de canciones con éxito, ¿no? O todo el mundo sabría qué canción tendría éxito o no. Pero hasta eso es un misterio, que el inconsciente colectivo lo captás con tu inconsciente. O sea, es toda una inconsciencia total. Vamos al año 2005 cuando León edita el disco. Por favor, perdón y gracias, y nos presenta el ángel de la bicicleta. Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Con ritmo de cumbia, esto sirve como documento de la historia de Pocho Leprati asesinado por la policía en Rosario. ¿Cómo tomaste contacto con su historia? Ocho meses después de lo que pasó, yo no conocía la historia de Pocho, tampoco lo conocía a él. Voy a tocar a Rosario y veo en todas las paredes bicicletas con alas y me pareció una cosa estéticamente insuperable. Nunca había visto una bicicleta con alas. Entonces pregunté qué significaban y me dijeron que era por Pocho Leprati. Y dije, bueno, ¿quién es Pocho Leprati? Cuando llego al lugar, está en la tapa de una revista que yo había auspiciado, que se llama El Ángel de Lata, que es una revista de la calle, de chicos de la calle. Cuando yo llego al lugar, me estaban esperando los chicos de El Ángel de Lata con la tapa de Pocho Leprati, ¿no? En la tapa de su revista. Así que ahí me llevé dos o tres revistas y leí la historia de Pocho y fue mucha conmoción la que tuve. Y bueno, después me puse en contacto con la hermana, con los hermanos y trabajamos esta canción para que quede en el recuerdo como un gran trabajador social, una persona que me enteré que había estado también en La Rioja reivindicando lo de Angeleli hace unos cinco años atrás. Y bueno, y sí, tiene ritmo de cumbia y como él trabajaba en las villas de Rosario, también por eso llamamos al sonido de los pibes chorros, porque ellos tienen ese ritmo de cumbia villera realmente, que nosotros no lo podíamos hacer, que lo hacen ellos. Y cuando fui a mezclarlo a Estados Unidos, le puse la batería del baterista de Bob Dylan, que se llama Kemper, ¿no? David Kemper. Y entonces le contaba a David Kemper quién era Pocho Leprati, que le había matado a la policía, y quién eran los pibes chorros. Y estaba alucinado él, ¿viste? Realmente. Vino, me regalaba remeras de Bob Dylan, porque él tocaba con Bob Dylan. Este, así que me dice, bueno, invitame a tocar a la Argentina, invitamos a los pibes chorros, y le hacemos un fuck you a todos, ¿viste? Un delirante realmente divino, ¿no? Así que en este tema, una bárbara mezcla de los pibes chorros con el baterista de Bob Dylan. Bárbara. Queremos ahora conocer esta historia. León, yo, todos decimos, yo soy Juan. Soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre. Me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados. Puedo ser río para el mar. Puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió. Te inundaré de risa, con la risa que me quedó. Y el video tiene que ver con la historia de la recuperación de la identidad.